AgroEnergy. Energía solar al servicio de la agricultura. Presenta. Control biológico de plagas en invernadero. ¿Qué tal amigo productor? Hablemos de agro con AgroEnergy. El control cultural es uno de los pilares de cualquier programa de manejo. Como parte del manejo cultural se incluye en la limpieza, dentro y alrededor del invernadero, como solarización o mejor biofumigación, eliminación de malezas y rastrojos después de la cosecha, uso de trasplantes libres de plaga, entre otros. Desde antes de la siembra del cultivo, la limpieza del invernadero es la clave para evitar cualquier foco de infestación. Como primera medida, las malezas presentes dentro del invernadero deben ser eliminadas, ya que éstas pueden servir como cultivo hospedero de numerosas plagas. A menos que la presencia de malezas sea severa, es recomendable eliminarlas manualmente. La eliminación manual ejerce una ventaja sobre el uso de químicos. La aplicación de herbicidas elimina las malezas que albergan las plagas de una forma severa e inducen el movimiento frenético de las plagas de las malezas al cultivo principal, ocasionando infestaciones secundarias. Se recomienda mantener entre 10 a 15 metros de terreno limpio alrededor del invernadero, especialmente cerca de puertas y ventanas. El uso de granito, tesontle o asfalto alrededor del invernadero debe considerarse como medida complementaria. El uso de enemigos naturales juega un papel importante en la regulación de plagas de invernaderos. El control biológico involucra el uso de parasitoides, depredadores y enfermedades para el control de plagas. Los insectos benéficos más exitosos son aquellos que son específicos, tal como es el caso de muchas avispas. Orden Hymen Apter, sin embargo, el uso de benéficos generalistas, constituye una buena opción cuando tratamos con complejos de plagas en el invernadero. La efectividad del control biológico de plagas radica en la sincronización de la liberación de enemigos naturales con la temprana presencia de plagas. Se pueden obtener excelentes resultados cuando se tienen medidas preventivas de liberaciones tempranas al primer signo de la plaga en los almácigos. Entre los depredadores y parasitoides más comunes utilizados en invernadero tenemos Encalcia formosa L para el control de mosca blanca, Orius insidiosus, Sei para el control de trips y Apidius colemani L para el control de áfidos.